Tiene que ser con Jason Atondo y nos vamos Charlie al resumen, primera entrada Juan Pablo Rama retiraba en tres y por la vía del chocolate a Nico Vázquez y Tabasco pues empezaba con el imparable de Eras, después Atondo y ahí venía esta buena jugada de doble robo tiro malo, la pelota se va al izquierdo, no estaba una y Luke Boy con este batazo al derecho en fly de sacrificio se ponía 2-0 los Olmecas sin embargo el equipo de Tijuana iba a castigar con su artillería a Juan Pablo Rama aquí estaba Bradley conectando el primero de la noche, vendría Garza también mandándola lejos detrás del cercado, el esfuerzo de Peguero es prácticamente inútil ahí el partido se empataba a dos carreras, pero después Mayfield, el campo corto por todo left center, la bola en órbita detrás del cercado y le daba la vuelta al equipo de los toros y aquí este robo del plato por parte de Richards desde tercera base en un viraje por parte de Oramas ahí venían los Olmecas este pecado, bueno fue un doblete, pero al final de cuentas Dazel Deo de Junior Ley se ponía 4-3 Juan Pablo Oramas se metía en problemas pero salía como jaudí de aquí chocolate, muy importante y aquí está Almonte con este tablazo por todo el jardín derecho la pizarra se ponía 4-4 4-4 aquí está este batazo también por parte de Leyva hacia el jardín derecho y bueno prácticamente Oramas después de ese segundo capítulo incierto comenzó a establecer orden, aquí también vemos esta buena jugada por parte de Garza en ese batazo y aquí está doblete de Nottingham para colocarse en los cederos y viene el triple por parte de Atondo que le ha valido ser el MVP del partido de aquí las aguas iban a estar tranquilas, Juan Pablo cumplía con el cometido eso sí, con este sustote allá por el jardín central y con eso terminaba la quinta entrada pero Juan Pablo por lo menos tiró la 5 pero de ahí todos los relevistas por ahí Charlie pusieron orden es cierto, pasaron ciertos problemas los Olmecas porque tenían casa llena aquí sacaban el primer out, ahí está reclamaba pero esta para mí fue importante, casa llena y este doble play de Leyva el efecto tremenda defensa por parte del equipo de los Olmecas de Tabasco el bullpen tanto de Tijuana como de los Olmecas de manera posterior se comportó a la altura ya vendría otra vez el ataque del equipo de los Toros de Tijuana y este elevado donde Patton está dominando a los Toros para un valioso tercio este fue ya en el octavo rollo un doble play y venía Fernando Salas, el de Guatabampo dominando al tremendo Braille, Rolling All Shore atrapaba a Lugo, cruzaba a la primera, se estiraba a Lugboy y bueno, este Rolling All Shore, out en la segunda salvamento número 14 para Salas punto clave también cuando